El 2 de abril de 1967 se instauró como el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en honor al natalicio del escritor Hans Christian Andersen, autor de famosos cuentos como El Patito Feo o Pulgarcita. La Organización Internacional para el Libro Juvenil, IBI, por sus siglas en inglés, es la promotora de esta celebración. Canadá fue el país encargado de elaborar el póster y el mensaje este año. Las historias son alas que nos ayudan a remontar vuelo cada día. En fomento y promoción a la lectura, nos unimos a la celebración con las siguientes recomendaciones de la literatura infantil y juvenil. La primera es Tigre callado escribe poesía, donde nos muestran cómo se ve el mundo desde los ojos de las niñas y los niños. Tigre, nuestro protagonista, reflexiona sobre las grandes interrogantes de la vida, como la muerte. Manuela Color Canela nos presenta a una carismática niña que, orgullosa de su tono de piel, color caramelo, color cacao, color canela, le explica a una blanca nube cómo es que, a pesar de ser color invierno, color iglú, en realidad puede adquirir muchos otros colores. Este libro es ideal para leer en voz alta y tiene un buen tamaño para apreciar sus bellas ilustraciones. Pero hay una nube color sal, color suero, color sacarina, que está celosa de Manuela por su color guitarra, color galleta, color garapiñada y siempre le tapa el sol. ¡Quítate de ahí! Le dice Manuela. ¿No ves que quiero tostarme color miel, color maní, color mamey? Coven nos presenta a un chico que, cuando se ve en el reflejo, se llena de miedo y no sabe por qué. Decide entonces emprender un viaje dentro de su corazón, que le ayudará a comprender la esencia de su miedo. Este libro es un deleite para la vista, el tacto y el olfato, pues tiene distintas texturas, huele delicioso y las ilustraciones, hechas por el muralista Sáner, son una belleza que disfrutarán personas de todas las edades. Libros imposibles nos permite visitar una excéntrica biblioteca con libros sorprendentes, en cuyas páginas encontramos un cuento sobre las cosas increíbles que pueden ocurrir al leer. Estas fueron nuestras recomendaciones por el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil. Ahora dinos cuáles son las tuyas. y un mensaje a honor the children of the world for International Children's Book Day 2022. Reading lets you see our world in a new way, and it invites you into worlds you never want to leave. Stories are wings that help you soar every day, so find the books that speak to your spirit, to your heart, to your mind. Estas fueron las que hacen arenas para Anti Estas fueron las que ya lesаются i audiencia en sujob, en suato entre la よza y la cristalidad. Estas fueron bringotadas a הא� determinante hablante por la idea de los labios sapatos son de laória que eljuna, y la segunda Cecilidad.